Teo, es un schnauzer, mini, pelo negro, mirá, esto fue el 24 de agosto, ¿no? Son a Temperley, aquí donde estamos, ahí está su teléfono, importante recompensa. Dice, bueno, Romina, que está acá conmigo, lo busca desde agosto. Seis meses, ladrío. No sabés las cosas que hizo, porque esto es lo mínimo, esto es lo mínimo. ¿Pegaste cuántos carteles me dijiste? Y alrededor de 250. Acá en el barrio te ibas extendiendo, digamos. Sí, sí, hice Banfield, Temperley, Lomas, en lugares masivos, en hipermercados. Bueno, contame, a ver cómo fue, estamos acá en la esquina de tu casa, ¿y qué pasó? A ver, ¿cómo lo perdiste? ¿Cómo se perdió? Mirá, bueno, esta es la puerta de mi casa, sí, exacto. Era un 24 de agosto, un viernes, y bueno, mi marido se va a llevar al nene al colegio, y bueno, justo sale el perro, que salía conmigo, y bueno, mi marido se va, y yo le digo, Teo, anda, y como hacía muchísimo frío ese día, un viernes 24 de agosto, subo a agarrar la campera y bajo. En ese interín, cuando bajo, Teo no estaba más, desapareció. Esta es una zona poco transitada, ¿no? Estamos en bien barrio de Temperley, está la vía acá del ferrocarril Roca. No sé, no imagino que alguien haya abierto la puerta cuando pasaba, o se haya bajado de la bicicleta y se lo haya llevado. Pero, ¿vos creés que fue eso o otra cosa? Mirá, yo te sigo, te soy sincera, lo busqué por todos lados, por todo el barrio, ya me conoce todo el mundo, pegué carteles en, no sé, en el supermercado, en las verdurerías, en donde te puedas imaginar. Incluso puse una avioneta, en realidad... Acá empezamos con las cosas insólitas, ¿no? No, no, a ver cómo es esto. Mirá lo que hizo, Fede. Contrató una avioneta con un megáfono, la avioneta, ¿viste? Las que vemos en los pueblos que hacen publicidad. A ver, ¿y? Bueno, en realidad la avioneta fue una idea de mi cuñado y mi marido, porque dijeron, bueno, vamos a contratar la avioneta a ver si tenemos suerte, y bueno, lo va a escuchar más gente, porque pegando carteles te vas a volver loca, y es imposible que uno lo vea, no aparecía. ¿Y qué decía la avioneta? ¿Qué decía? Y bueno, decía los datos de Teo, cuando se había perdido el barrio, y bueno, mientras que la avioneta pasaba, yo estaba en el parque, que tenemos un parque acá que se llama Finky, que es muy cerquita de acá, y mientras que la avioneta pasaba, yo estaba abajo con mi hijo, repartiéndole los folletos como que vos tenés en la mano, y la gente decía, vos sos la de la avioneta, y entonces era como que miraba y que le daba más importancia todavía. Y te digo que tuvo mucha repercusión porque tuve muchísimos llamados. Bueno, más allá, lo de la avioneta va a Fede, más allá de las redes sociales que lo habrás hecho por todos lados, ¿no? A ver, ¿cómo fue esa parte? Hasta que lleguemos a la otra cosa insólita, insólita, que me va a contar. Pero, ¿qué pasó en las redes sociales? Bueno, en las redes sociales, sobre todo, manejo más que nada Facebook, y bueno, me empecé a meter en todo lo que era protectoras, y con toda la gente que buscaba sus animales, tanto gatos como perros. Después me empecé a meter en las cosas de compra y venta también, porque digo, capaz que alguien lo robó con la intención de venderlo, y bueno, también me empecé a meter en eso. Y la gente, la verdad, estoy eternamente agradecida porque me llaman de todos lados.